La verdad es que es muy triste salir del estadio vacío, porque sabemos la fiesta que es el Atanasio. Y en la palabra habla de que en los últimos tiempos el amor de las personas se enfriará. Y es muy duro saber que la gente pone por el fútbol que la vida. Y al final el cabo es solo fútbol. No quiero que malinterpreten porque el fútbol mueve masas, es una pasión, no es una alegría, pero es más importante la vida. Y creemos que con cremita vamos a sanar este cáncer tan bravo que venimos de años luchando contra ello. Y no es de salir y ponerse la camiseta del otro, ni pancartas, ni que sancione el estadio. Hay que tomar decisiones más drásticas. Porque son muchas vías que se perdieron, muchos heridos. Yo salí con el reforme ensangrentado porque me tocó interceder para ayudar a un hincha de junior. O sea, es muy triste soparse y ver que en los últimos tiempos ya no hay empatía, ya no hay amor propio, ni por el prójimo, ni por Dios, no hay nada. Yo creo que la verdad es muy muy triste eso y no hay que dejarlo pasar como que ah, bueno, sancionado dos fechas, después norte de esto, cuántas veces no han hecho eso y sigue pasando lo mismo.